Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Yo con una lumbalgia todavía, bueno, ya después de una semana que llevo ya voy mejor, pero todavía me duele, o sea, con dolores de espalda. Vosotros espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal y nada, empezamos ya mismo. Hoy os enseño los productos terminados de limpieza, yo creo que es el primero del año. La verdad es que últimamente no gasto muchos productos de limpieza. ¡Comenzamos! Bien, pues lo primero que os voy a enseñar es estos productos quitagrasas. Este es de Mercadona, de Bosque Verde. Este era con espuma, el de Sin Espuma no me gustaba mucho por el hecho de no hacer espumita. Este me gustó más, pero tampoco me ha vuelto loca, la verdad. Es un producto que tampoco he pensado que era la bomba. No, seguiré buscando, porque además voy a deshacerme de este definitivamente, porque yo no le encuentro el sentido. No sé si vosotros le encontráis el sentido a este producto, decidme por si acaso, lo guardaré unos días y me decís oye, pues lo puedes usar en esto. Pues vale, porque yo, el tema pone desinfectante universal, pero es como si echara agua con un olor. O sea, ni hace espuma ni noto que me ayuda a quitar la grasa o a limpiar los baños o... Bueno, es que es para todo, pero de verdad que es que no lo acabo de encontrar, no me está gustando este producto. Debe ser que yo no lo he sabido usar como debe ser, o que mi forma de limpiar no va con este producto. Esto es como echar agua, lo mismo, lo mismo. Entonces, entre estos dos me gusta mucho más este. Pero, sigo buscando un quitagrasas que a mí me guste, o que me guste al menos como cuando yo uso las mezclitas que hago yo. Que esas son las que más me gustan. Seguimos, ahora rápido. Este es el ambientador que yo uso siempre, de Arwick. El de Nenuco. Y bueno, ya sabéis, de siempre. Es el que más me gusta, el olor que más me gusta y es el más económico, yo creo, de la marca Arwick. Un olor súper agradable a colonia fresquita de niño, como su nombre indica, Nenuco. Está muy bien. A ver, os voy a enseñar ahora, aquí tengo, estos son ambientadores, desinfectantes, no sé cómo lo queráis llamar, de los inodoros, de lo que es el inodoro de los baños. Os enseño dos de la marca Bread, este es el de siempre, el de Pino, y este es uno nuevo, bueno nuevo, llevo ya un tiempo también, que se llama Hawái. Bueno, al final, no hace falta sacar tantas, quería comentaros qué tal me ha ido esta segunda vez, porque yo juraría, pasó en helicóptero, eh, no sé si lo oís, pero está pasando por aquí mismo. Bueno, es la segunda vez que pruebo este Silk Van, que a mí me gusta tener siempre en los inodoros algo puesto, porque pues le da perfume, le da espumita cuando quieras de la cadena, en fin, es agradable tener algo de esto puesto. Y pues una vez vi en oferta, que vendían dos de estos más económicos, debiera esta marca, y yo no me acordaba que había comprado esta marca anteriormente. Luego estando en casa, dije, ay, yo creo que la he comprado y no me gusta nada. Bueno, pues esta vez me ha gustado un poquito más, o sea, no llega a estos, y estos son más económicos, o sea, yo seguiré comprando normalmente estos, pero estos de Silk Van, esta vez, bueno, me han durado un poquito más, y parecía que hacía más espuma, no sé, me queda, me ha quedado mejor recuerdo que la primera vez que los usé. Aunque ya os digo, estos son más económicos normalmente, a no ser que encuentren una oferta y tal. Yo estas cosas las suelo comprar cuando veo ofertas donde lo haya, en el súper que haya la oferta, porque si lo compro más barato, pues mucho mejor. Porque yo tengo tres cuartos de baño, y claro, gastos de estos, pues un montón. Además, ahora mismo os puedo decir, o sea, ahora mismo os puedo decir que no os enseño todos los que había gastado, que he tirado alguno, porque yo de estos gastos un montón. Y estos de Brecht, pues me gustan mucho. Los de pegar la pastillita de pato, tal, en esta, pues no me va tanto, porque claro, luego si quieres limpiar con la escobilla o tal, limpiar bien dentro del inodoro, pues es que te lo llevas por delante. Entonces eso me gusta menos. Esto es simplemente el papel. Quería comentaros que los pañuelos estos extra suaves de Mercadona me gustan, pero no tienen el olorcito, o sea, que yo busco el que ya os comenté en otro vídeo de los pañuelos, no lo agradable. Ahora estoy usando estos de Foxy, que os enseñé en mis últimas compras, y la verdad es que huele muy agradable, me gusta. Era con crema hidratante y huele bastante agradable. Lo único, el único problema es que los paquetes son del formato de la antigua que había, a ver si me aclaro. Lo único malo es que los pañuelos tienen el formato de antiguamente, es el largo, es así alto, y estos pequeñitos son más, para llevarlos en el bolso y tal, me gustan más. Pero luego el olorcito que deja es muy bueno. Bueno, y estos pues están bien, o sea, a ver, no tienen nada malo, simplemente que no tienen olorcito, pero están muy bien, y el tisú, el papel del que está hecho, está muy bien también. Voy con los suavizantes. Ya voy con tres. Ay, me está doliendo la espalda ahora. Ay, es que estar de pie es lo peor. Y se me ha ocurrido hacer este vídeo de pie, fíjate. Bueno, si veo que tal, paro y lo enciendo otra vez. Bueno, tengo estos dos, os voy a enseñar los tres. Cada uno una marca, ¿qué os parece? Bernal es el Fresh Control, explosión de frescura, está bien. Este casi que más me gusta, Flor Revive, Floral. La línea Revive de Flor es la que más me gusta de esta marca. Y luego de Mimosin, el Intense Estallido de Pasión, también me ha gustado. De los tres, ¿cuál más? Yo diría que este, pero ando ahí, ahí. Desde que desaparecieron los suavizantes que a mí me gustaban más en el mundo mundial. El Soft and Oils de Bernal y el de Mercadona, el de planchado fácil. Eran los dos suavizantes que más me han gustado siempre. Y desaparecieron del mercado casi a la vez. Pues desde entonces ya ando loquita buscando nuevos olores. Buscando nuevos olores, nuevos aromas. A ver si unos me dejan la ropa más esponjosita que otros. En fin, que están bien, son caros, eso sí, todos estos los hay más baratos. Pero veo una vez el de mayor... Uy, ya se me ha vuelto a caer algo, como siempre. Pero veo una vez el de mayordomo y creo que era mayordomo, una marca así más económica. La verdad es que a mí no me gustó mucho. Así que seguiré, seguiré yendo por los caminos ahí buscando alguno que me guste más. Y si no, cambiando, como suelo hacer, cambiando a menudo. Ay, me estoy haciendo muy mayor. Bueno, que yo problemas de lumbalgia tengo desde los 18 años. Me dio la primera vez un ataque de lumbalgia que me quedé doblada. Que tenía 18 años, que me pegó un susto que yo no sabía que podía ser eso. Tengo que tener la espalda algo mal, pero me dan algunas veces... son tremendos. Bueno, sigamos. Gel, quitamanchas, oxiactif. Esto lo compré en Mercadona. Y sí, está bien, es también de bosque verde. Y todavía me queda algo. Yo lo eché, lo de este bote, todo este bote, lo eché en uno de estos de la lejía. Que suelen vaporizar muy bien los productos. Y ya me queda poco también, tendré que comprar otro porque ya lo estoy gastando. Y la verdad es que está bien. O sea, yo lo he hecho así, cuando tengo alguna manchita, no elimina todas las manchas. Yo creo que ya os lo dije en alguna ocasión. No es que elimine todas las manchas, pero casi todas nos ayudan a eliminarlas. A ver, no llega a ser como de productos que compramos. Pues como el... el... esperad que os lo digo. Como el Vanish Oxiaction, que ese es un producto mucho más caro, eso sí. Pero bueno, sirve bien. También, ya sabéis, hacemos cada una casa nuestra mezclilla, las que mejor no funcionen, para eliminar manchas de algunas que no funcionan. Genial. Y son las que más uso. Por eso también, por ejemplo, detergente ahora no saco nada. Y llevo varios vídeos de estos de productos terminados de limpieza, que no saco nada de detergente. Y es porque yo hago mi mezcla esa de detergente de lavadora, que la verdad es que funciona muy bien. Y gasto mucho menos detergente. Aunque voy comprando y sigo haciendo mezclas. O sea, alargo la vida, digamos, tanto del detergente de la lavadora, como del detergente de lavar a mano, la vajilla y demás. Bueno, pues volviendo a este producto, que sí, que está bien y que probablemente repetiré. Yo creo que sí. La lejía. Estos frasquitos, aparte de lo que lleva dentro, que es un gel con lejía, que es lo que, bueno, ya sabéis, yo lo utilizo para echar dentro del inodoro y con la escobilla limpiar bien, para desinfectar. Esto me gusta mucho. También vale para la ropa blanca, pero la lejía hay que tener cuidado con la ropa blanca también. Eso sí, es verdad. Solamente para quitar alguna mancha demasiado difícil en ropa blanca blanca y no usarlo mucho porque amarillea. Pero bueno, es un producto muy bueno. Yo siempre lo tengo en casa, me gusta mucho y lo seguiré usando. Y cuando termino, cuando los vacío, pues quito este plástico para yo ponerle otra pegatina o ponerle simplemente lo escribo para lo que lo uso porque estos vaporizadores son muy buenos. Para mi gusto, muy buenos. Y bueno, este sí que lo seguiré comprando, pero vamos, fijo. Bueno, y ahora ya me quedan... Ah, no, tengo aquí todavía, mirad, estas cápsulas de Fairy que compré en una oferta 3x2 o algo así. Y bueno, pues está muy bien. Pero también ya os he dicho varias veces el de Mercadona, el bote azul que es muy económico, que es en gel, que funciona genial y vale muchísimo más barato que esto. O sea que bueno, yo compro cuando veo ofertas y tal, pero con ese gel me arreglo estupendamente. Y ahora ya tengo, a ver, mirad, esto, que son... Este es el producto que yo más uso para limpiar los baños desde hace bastante tiempo, para el día a día. Para el día a día me sirve muy bien, una limpieza rápida y demás. Sí, Active, también de Bosque Verde, me encanta. Compré un día para probar este de la salud, que también lo compré en Mercadona. Viene a ser parecido. Casi ha sido un poquitín más de espuma este y me resulta de olor un poquitín más agradable este. Pero es más caro. Entonces, iré combinando. A mí este producto es una compra segura y este la verdad es que también. Lo que pasa es que es un poquitín más caro. Pero bueno, los dos me gustan para limpieza diaria. Me resultan súper buenos. Y luego, por último, os quería hablar, porque ya he probado el Zip este, que me queda un mogollón. Este no es un producto terminado. El Zip en crema lo probé para mi placa, para la vitrocerámica, que está ahí. No sé si la veis. Lo probé ahí y lo he probado en un cuarto de baño. O sea, solamente lo he usado dos veces. Una vez para la vitro y otra vez en el cuarto de baño. A mí, a mí particularmente, me ha gustado más para el cuarto de baño. Me gusta más. Me parece que es un producto que limpia muy bien tanto la pila, el inodoro, todo, la bañera, todo. Lo limpia casi en mayor profundidad que estos productos, que simplemente es rociar con un pulverizador y después pasar la esponja y aclarar rápidamente y ya está, nos queda desinfectado y nos queda muy bien. Este, cuando tiene alguna manchita así, después del agua o tal, si tenemos en la parte, en el borde de... ¿Cómo se dice? El sumidero. ¿Se dice sumidero? Por donde se va el agua, vamos. Si se nos empieza a hacer un poquito más... Pues yo qué sé, que lo hemos dejado... Yo, por ejemplo, esta semana estoy limpiando poquísimo. Pues ayer limpié un baño pequeño como pude ahí con este y la verdad es que me lo dejó muy bien. Sin embargo, para la vitro me gustó menos porque no me quito la capita que se forma algunas veces cuando cocinamos. Se nos forma... Pues que queda señal en el cristal, en una capa que queda sin brillo, que a lo mejor le pasas la cuchillita para la vitro y no es que tenga nada pegado, ¿no? Es que se ha quitado el brillo en la zona esa donde hemos cocinado. Entonces eché este y después eché este, que es el producto terminado de hoy, que ya tengo otro. El Frost Ecológico, Vitrocerámicas, crema naranja. Pues para la vitro me sigue gustando más este. Tiene un poquitín más de... no sé si arcilla. Como la arcilla esa que es el producto que hago yo de limpieza, que lo elimina estupendamente. Yo creo que lleva algo de eso. Y este antes también lo llevaba y se aclaraba bastante mal para los baños. Pero ahora se aclara muy bien. Entonces, lo que quería comentaros, que este para los baños creo que lo voy a seguir usando. Va a ser un producto interesante para mí y lo seguiré probando más cosas y ya os diré más. Por ahora me está gustando mucho, por lo menos para los baños. Y que para la cocina me sigue gustando más. Este. Este producto de Frost Ecológico. Y lo que más, la mezcla que hago yo de arcilla, que a ver si hago otra, porque es que estoy muy perezosa y no hago últimamente la mezcla. Pero eso funciona para todo. Para plásticos, para todo. Para los bordes, la carpintería de aluminio, las ventanas y demás, cuando está lacada. La mía que es blanca en casa, que eso se pone, que vamos, que son un horror. Yo las odio. Que sean blancas. Pues con eso se puede ir limpiando muy bien. Porque con un producto normal y corriente no creáis que se quita. Se va pegando el polvillo, y no es fácil recuperarlo. Pero con eso de que os digo yo, que ya tengo un vídeo, de hecho enseñando hace tiempo, os puse un vídeo para cómo limpiar los marcos de las ventanas y demás. Y yo con eso se ve que se quita muy bien. Pero es muy trabajoso. Eso también es verdad. Bueno, que al final me enrollo como siempre, ya sabéis. Bueno, pues eso. Que este producto muy bueno para la cocina, terminado, ya tengo otro. Y que este me ha gustado bastante. Vosotros me lo aconsejasteis y me ha gustado mucho para los baños. Porque lleváis razón en que ya no es como antes que costaba muchísimo aclararlo. No, no. Ya se aclara muy bien. O sea que me está gustando bastante. Muchas gracias por decírmelo. Bueno, y ya hemos terminado. Este es el vídeo de productos terminados de limpieza. Espero haberos dado alguna idea, haberos entretenido un ratito. Y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta pronto. Besos. Adiós.